¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal y ya le cuentan en la barra y toda la mierda! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Han, y'all dressed? ¡Feliz lindo! Hey, champ. ¿Cómo te gusta tu nuevo habitación? I know it's a big change for all of us, but, son, ¿do you remember why we moved to this quiet little mountain town? He doesn't remember. He doesn't remember at all. That's good, that's good he doesn't remember. Uh, sweetie, we want you to have lots of fun here. Why don't you go out and make some friends? Right, get outside and play, son. Like, like normal kids. We've got some money for you on the kitchen counter, sweetie. Just be back before it gets dark. Yeah, we love you too. We'll see you next time. It's time, this time. Let's take the money in the camera. Let's take it, right? Let's see. Open the doors without encounters. Activate objects. Place the front of them. And press A. Ok. As you see, I'm playing in Xbox. It's still here. Ok. Here we can leave the ball of the game. That's right. que vayamos cogiendo y todo lo demás sale un ratón por aquí de ver al Mario un tesoro croma de béisbol UPS vamos a ver que hay por aquí el baño, vamos a entrar al baño está cerrado zapatos, camisetas esto es la habitación a lo mejor es la habitación de matrimonio esponja vieja 10 centavos tubería oxidada 25 vamos a plantar un truñete a ver cómo se hace esto no, miren no, miren no, miren ese aguarro coño ahí está truñete señor mojón madre mía coge la mierda pepita de mierda ir a tirado a tirarlo, ¿no? a ver echarnos después de coger la mierda levante un poquito las manos guarro para aquí nada no se puede Vamos a cerrar esta habitación Bedroom Pantalones Vamos a la encimera Nos ha dejado nuestra mami querida Dinarita fresquito Drogas ¿Qué pasa viejo? ¿Qué haces con el móvil? ¿Qué pasa viejo? ¿Qué pasa viejo? Come on son, get out there, make friends You're really gonna go outside with that hair? So you realize that your hair looks like that Come on son, get out there, make friends You're really gonna go outside with that hair? It wasn't a request, it was a command Now get out there and make some friends Relaja, relaja Me cago en la puta, entonces he ido a la cocina Will you go out and be a kid? Puta, no, me deja macho A ver, te han encargado de una misión, pulsa tapas, registrame Un nuevo niño en la ciudad, sala fuera de la... Por aquí A ver, algo no? Si, un cofre Peluca surfero, 40, dinero El buzón mojado de cartas Peluca surfero, 40, dinero El buzón mojado de cartas El buzón mojado de cartas Ha ha, you can't hold out much longer Help, somebody, I can't hold out much longer Help Hey, tú, relaja, relaja chico Hey, no fair, that's cheating I'm gonna tell my mom Thanks kid, I didn't realize he had a health potion My name is Butters the Merciful I'm a paladin I live right next door to you We should be friends Amigo, Blutters Now that we're friends, you should speak with the Wizard King He's been talking about your arrival The Wizard lives this way, in the house Come over there Hey, where are you from? El pedazo de gordo de Carman We should live before moving here Did I Colorado? Cerra No son nada Si, si, tranquilo, tranquilo, tranquilo Ah, mira, se puede correr con la B Vale Oh, Carman Oh, carman So, you are the new kid Your coming was foretold By Coldwell Banker I am the Wizard King But the time for talk is not now Let me show you my kingdom Oh, who's your new friend, Eric? Shut up, mom, not now Don't talk to me about it Don't talk to me about it Don't talk to me about it ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Eso es sastre! ¡No, Claed! ¡Es como en los años tiemposbos! ¡Eso es sastre, Claed, pero de forma tu haces! ¡No seas ciego, cala! ¡Suscríbete al canal! Después de una vez le va... Pulsa para atacar. Ah, que mal. Bueno, 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 bueno. Ay, Dios mío, sí. Dímelo que arma, no sé gilipollas. Cuando arma, parpadee. Vale, vale, vale. Macho, coño. Madre mía. Que malo soy. Oh, hell yeah, Clyde es una mierda. Vale, Clyde está usando armadura. Para que lo hurtle, quiero que te quede a Clyde. Hace un ataque poderoso, vale. Yo he dodado eso. Oh, mierda, creo que he visto a Clyde. Qué malo, chico. Es exactamente lo que haces a los chicos con armadura como esa. Bien, escucha. El objetivo de sobrevivir en la lucha no es de golpear en la bomba. Clyde, es tu turno para atacar. Dejame, proteger a tu bomba. ¡Un golpeo! Espere por ti. ¡Eh! ¡No lo estamos hablando! Adiós. Ya estás mucho mejor de Clyde. Realmente, hace tiempo que utiliza tus poderos heroicos. Usando tu habilidad toma poderes, o PP por corto. Eh, ppp... Si tienes un nombre mejor para ellos, no digaslo, Clyde! ¡Eso maldito! Yo soy el rey y yo digo que es PP! Abuelo, utiliza tu habilidad de cero para hacer a Clyde pagar por insultar al rey. ¡Pap! ¡No se puede! ¡Pap! 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 ¿Qué? ¡Eso voy fácil! ¡Pep! ¡Puñada trapera! DEMASIADO PRONTO, ¿QUÉ DICES? ¡Ya me gilipollas! Reúnete con Karma en su tienda. ¡No puedo hacer nada por aquí! Ven, así, establos... ¡Meow! ¡Meow! Luzbag, te he ordenado a ir a la tienda de guerra. Creo que el gran wizard quiere conocerte en la tienda de guerra. Tiene... Una flor para una princesa. Muy bien. Bueno, aquí está. La razón por la que los humanos y elves están en una guerra nunca terminada. El reliquio por el que los humanos y elves están dispuestos a morir. El stick de la verdad. Solo dos días hace que tomamos el stick de la verdad. Nuestro reino era malo. Pero ahora, se mantiene. Pero quien controla el stick, controla el universo. ¡No te quedes demasiado demasiado! Porque su poder es demasiado para los mortos a mirar. Ahora que has visto el stick de la rama de un árbol... ¡Qué armado! Un miembro de mi reino costó $9.95 por la primera semana. Cuatro dólares de las que es detectable. ¡Alarm! 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 ¿Qué es eso? ¡Los elves están atacando! ¡Oh, Dios mío! ¡Posición defensiva! Tienes bajos está en las Islas 16-190. ¡No en la Brica! ¡icos clientes, no les cuento! ¡Vamos! ¡Déjame la cinta, humanos! ¡F*** a ti, drow-elf! ¡Vamos y volvamos! ¡Que f***en! ¡Ja! ¡Que armaneres el baño! ¡Es el líder! ¡Ja ja! ¡Es un crack! Vamos a ver... ¡Ah, mira! Le pego con la esta y... ¡Batalla! Eh, que son dos contra uno, ¿eh? ¿Qué pasa? ¡Batalla, poción de salud! ¡Pepita de mierda! ¡Vamos! 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 ¡Batalla! ¡Poción de salud! ¡Pepita de mierda! ¡Vamos! ¡Poción de 11, 5, pero está el interráneo. El señor es rápido, Duespag. Tube de bloquear todas las atates. ¡Ja! Ok, si sufras todas las atates... ¡Ja ja ja! ¡Vale! ¡Lle pro el culo! ¡Dulú, píjale! ¡Ela se puede pantalabiano! ¡Duyabilizarte de pide tanto! ¡Ja ja! ¡Ja ja! Ahí esta ¡La absorbe le pido y Enterinawo! ¡Ajá, plena los de H�� en el nombre del King ezber impatient! ¡Suscríbete al canal! ¡Mucho trabajo, maldita! ¡Arco del Lamentable, Poción de Salud Pequeña y Poción de Poder! ¡Pero no quiero hacerle sentirme! ¿Tienes esto, maldita? ¡Alelo! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué estás esperando, maldita? ¡Ese hombre está ahí! ¡Va a golpear sus manos! ¡Ah, hombre! ¡Él estaba totalmente esperando por ti, hermano! ¡No puedes solo golpearlo así! ¡Ay, papá! ¡Tenemos que probar una tática diferente para dañárselo! ¡Mira a ese archerio que está hiding detrás de su amigo como en el bosque! ¡Suscríbete a tus arros, maldita! ¡Suscríbete a esa chica! ¡Hace lo que digo, o no puedes ganar más! ¡No puedes ganar más! ¡Alego! 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 ¡Ah! ¡Ah! ¡Suscríbete a mi esposa! ¡Mira, esposa! ¡Esta chica, esposa! ¡Este chica está listo por tus arros ahora! ¡Tienes que probar algo de otro lado! Tengo que ir al baño. ¡Gracias! 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 ¡Hacemos esto! ¡Gracias! Ok, ese hombre tiene una escuda. Las escudas son muy fuertes. Hacenlas con tu cabeza más fácilmente para sacarlas rápidamente. ¡No me puede hurtar! No tiene poder de ataque a una escuda. Es Bush League. Solo usa tu ataque normal para que puedas atacarlo de nuevo. ¡Gracias! ¿Otra vez el escudo? ¡No creo que lo he hecho! ¡Esto es Bush League! Solo usa tu ataque normal para que puedas atacarlo de nuevo. ¡Esto es que le da ni lo hacemos! Pues entonces a esta aquí abajo, ¿no? ¡Esto es lo que obtienes por no escuchar! ¡Esto es totalmente listo para ti! ¡Hacenla a la escuda! ¡Hacenla a la escuda! ¡Hacenla a la escuda! ¡Hacenla a la escuda! ¡Gracias! ¡Avillanme! ¡Hacenla a los hermanos. ¡Buenos. ¡Pues nada! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Ugh! ¡Si no te apagas a esta hija ¡una armada! ¡El arma va a fritar todo el damage! Si eso fuera un ataque de poder, sería el mejor ataque de poder en la historia de la historia. ¡Puedes pagar por eso! ¡Eso es todo! ¡Ahora terminé! ¡Está guapillo! Está bastante bajo el juego, la verdad. ¡Drow elves, fall back! ¡Fall back, I say! ¡Yes! ¡Awesome, dude! ¡Take that, you asshole elves! ¡Better luck next time! ¡We still control the universe! ¡It's gone! ¿What? ¡The stick of truth! ¡The elves got it! ¿Qué restoscan lo en la verdad? ¡Que no hay nadie! ¡Los guarda el stick de la verdad! ¡Claid! ¡Nos estás aquí, por los que abandonados de espacio y de tiempo! ¿Qué? No! ¡No puedes hacerlo! ¡Sí, puedo! ¡Yás perdido! ¡Y estás abandonado! ¡Y perder en tiempo y de espacio! ¡Sí! ¡Vad a casa, Claid! ¡Ves peleas en la batalla muyально, duvigén! ¡Ah, si el duke y es un duvigén y aunque tú no puedes resistir! ¡Hítse, Scott! ¡Nos no importa lo que piensas! ¡Ademén, estamos tenemos un problema más grande ahora! xd El stick of truth has been stolen And we must assemble our entire army in order to get it back But our three best warriors still haven't reported for duty, my king Our newest member can take care of that Douchebag, I want you to go out into the neighborhood and find my greatest warriors Token, Tweak and Craig I'm texting their pictures to your personal inventory device now But beware The lands outside are full of marauding drow elves, monsters and sixth graders Be sure you're well equipped Now go And send my warriors here Fighters, go with him Misión completada, un niño nuevo en la ciudad Vale, entonces vamos a comprarla a este, ¿no? I think I'm making something now Do you need any weapons or armor? That's some pretty good words here 16.10, vamos a comprar una herói Cimitarra del guerrero, 15-21 Hostia, esa Báculo judío Pero es que no soy judío, güey Hoja del guerrero Lo que no soy judío Foix, la verdad Todo lo que no soy fiac об own El guerrero cibere por este equipo Voy a comenzar Lo que es el equipo Lo que esis Lo que significa La Definitely Lo que es Lo que es Lo que es Vamos a Know Lo que es Lo que es ¡Buen propósito! ¿Aquí? ¿Esto se puede coger? Dinero y pasión curativa. Muy bien. Dinero y pasión de poder. Dinero encuentra a Turk. Dinero y pasión de poder. Vale. ¿La planta esa se puede hacer algo? Un Narciso. ¡Ah, coño! Bandera de viaje rápida. Uno de doce. ¡Ah, pues mira! Un Narciso, madre mía. Ah, mira el mapa. Vamos al mapa y vamos a... Inicio, inventario, mapa, misiones... Atrás. Vamos a entrar por aquí a ver si... Vale, tenemos una mejora disponible, pero lo que pasa es... Tienes un nuevo amigo, va a aceptar, sí. Pintura de la guerra celta, sí. Me lo voy a poner, ¿no? No. 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 No del asunto. A ver qué de ahí... Por aquí más... Vamos a ver... Móviles... Basura, coche juguete, flecha ruta... ¡Lanzas el truño a tus enemigos y a escalos! La espada, vale, vamos a coger, vamos a ver habilidades, mejora estabilidad. Ah, vale, teníamos solamente una mejora, vale. Desbloqueada Butters, llave de casa de Butters. Recordamos que tenemos que ir al garaje de Kármán, eh. Opción de velocidad. ¿Tú estás en el juego o qué? Sí, estoy. Si tu misión actual implica que ir hasta la ciudad, pulsa ahí para abrir el mapa. Vale, estoy ahí y tenemos que ir a aquí. Vamos a acotellar un poquito para la casa, a ver si hay... Creadores de Estados Unidos. Acotellar, ¿no? Papada, una papada. Mariquita Pérez, uy, mariquita Pérez. Kármán, querés ser un rey. No me jodas, estás jugando con la Mariquita Pérez. La madre que te parió. Dinero, vale, dinero, poción de salud, cogemos todo. Joder, Kármán, es que es normal que estés tan gordo. Es que tienes aquí comida por todos lados. No me jodas, no me jodas. Me creio que era el armario. Agüesón. Eso que era comida, ¿no? Manzanas, parecía. Vamos a entrar aquí, a ver si puede. Esta habitación, ¿de quién es? De los padres, ¿no? O sea, tenemos que recoger calzoncillos y narcisos. Esta es una pipa de crack, ¿no? Madre, bueno, bueno, no. Ahí el crack estirado a la pipa. Bueno, 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 bueno. Los padres de Kármán le dan visión. Peluca de felpío recortado, tinte porcura. Vamos a encontrar tu primer tinte. Vamos a pintar el traje. ¿Tan? ¿Tan verdad, no? No, no. Así, azul. ¡Esto es donde Kármán hace magia! ¡Muy, huele como el wizard está brujando algunas potencias aquí! ¡Algo de los wizardes! ¡Oh, parece que se olvidó de flujar el estilo! ¡Hostia, sida! ¡Hay sida! ¡Tampón! ¡Hostias! ¡Vamos a pintar un truño y dejamos aquí el vídeo! Si es pasivo, significa que obtienes un deseo gratis. Si es pasivo, significa que obtienes un deseo gratis. Bueno, vamos a ir al primer garaje. Que tenemos la llave del garaje de Kármán. Que tenga que haber algo, ¿no? Yo creo que es dinero ahora. Mira, la B, corre. No me acordaba. Nuevo mensaje, Clyde. Bueno, mago, tinta gris. ¿Aquí qué hay? Solamente había esto. Me creía que habría más cosas. La basura no hay nada. Aquí las ratas comiéndose toda mierda. ¿Aquí se puede hacer algo con las ratas? Bueno, chavales, como veréis, el juego está de puta madre. En la página de GameStop Rain tendréis el juego... Tendréis el juego ya en Xbox 360. Está, como estáis viendo aquí, subtitulado en español. Y yo creo que el de PC lo más seguro que lo tendremos. Así que nada, chavales, si os ha gustado el vídeo, seguidnos un me gusta. Bueno, señores, esto va a ser dedicado para la gente que no me sigue en YouTube ni me da votos positivos. ¡Suscríbete al canal!